La siguiente presentación trata sobre la rehabilitación del puente número 2458 localizado en la intersección del Expreso Valdorioti de Castro con la Avenida Los Ángeles en el municipio de Carolina. El número del proyecto es el AC-026118-MP26. En esta presentación nos estaremos refiriendo a esta acción como el proyecto. Esta iniciativa es propuesta por la Autoridad de Carreteras y Transportación con el apoyo de la Administración Federal de Carreteras, FHWA por sus siglas en inglés. Esta presentación forma parte del componente de participación pública dentro del marco de la Ley Política Pública Ambiental Federal, conocida por sus siglas en inglés como NEPA. La presente diapositiva muestra la agenda de esta presentación, la cual está dividida en seis partes. El alcance del proyecto, la descripción y la discusión del proyecto de forma general, las recomendaciones, guendosos y permisos requeridos, los costos y el tiempo de construcción, los próximos pasos a seguir y, por último, la sección de comentarios. La presente diapositiva nos muestra, mediante una fotografía aérea, la ubicación del puente número 2458 en el Expreso Valdoriote de Castro con la intersección de la Avenida Los Ángeles, justo al sur del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. La Autoridad de Carreteras y Transportación ha determinado que este proyecto es necesario, dado que el puente requiere el reemplazo de sus losas. El puente número 2458 es un puente de cuatro carriles, 243.10 metros de largo y 14.20 metros de ancho, y fue construido en 1996. Según lo informado por la División de Puentes de la PRHTA, en el informe de inspección en marzo del 2011, el puente ha presentado varios problemas estructurales, incluyendo el desbazamiento y el socavamiento. La programación del proyecto se vio afectada debido a los daños del huracán María que requirieron la revisión de los planes y estudios de diseño. La condición de calificación de la cubierta del puente se declaró como tres, condición grave, en el informe de inspección del puente. El número de calificación se basa en una escala de 9 a 0 establecida por los estándares nacionales de inspección de puentes, NBIS por sus siglas en inglés, los cuales son seguidos por todos los estados. En adición, se muestra una lista de los componentes del proyecto, los cuales incluyen El reemplazo de todas las losas del puente principal, la rehabilitación de las losas de las rampas hacia y desde la Avenida Los Ángeles, Mejoras geométricas, seguido por la rehabilitación y marcado de pavimento y mejoras al semáforo existente. Por último, se reemplazará la rotulación del área. Además, durante las fases de construcción, se implementará un plan de manejo de tránsito, MOT por sus siglas en inglés. Todos los trabajos de rehabilitación propuestos están dentro del derecho de paso desde la estación 87 más 40 hasta la estación 94 más 40, que comprende una longitud total de 0.435 millas, equivalente a 0.70 kilómetros. Esta diapositiva nos muestra la localización del puente número 2458 en la intersección del expreso Valdorioti de Castro con la Avenida Los Ángeles. La presente diapositiva nos muestra un esquemático indicando el plan de manejo de tránsito durante la primera fase del proyecto, mientras se lleva a cabo la rehabilitación del desvío original en el área del aeropuerto Luis Muñoz Marín. La presente diapositiva nos muestra un esquemático indicando el plan de manejo de tránsito durante la segunda fase del proyecto. Aquí se pone en operación el desvío en el área del aeropuerto y se reubica la carretera PR26 en dirección de Carolina a San Juan. La presente diapositiva nos muestra un dibujo esquemático en el que se señalan los componentes de la fase 3 del plan de manejo de tránsito. Se presenta la reubicación de la PR26 en dirección de San Juan a Carolina, el cierre del tramo central del puente y el cierre de la rampa de Carolina hacia la Avenida Los Ángeles y de Los Ángeles hacia San Juan. La presente diapositiva nos muestra un dibujo esquemático en el que se señalan los componentes de la fase 4 del plan de manejo de tránsito. En esta fase, se abre la rampa debajo del puente de la PR26. Además, se cierra el puente completo y las rampas de acceso de San Juan a Los Ángeles y de Los Ángeles hacia Carolina. Esta diapositiva nos muestra un dibujo esquemático en el que se señalan los componentes de la fase 5 del plan de manejo de tránsito. Se presenta el flujo vehicular luego de abrir el puente de la PR26 en dirección de San Juan hacia Carolina y sus rampas ya rehabilitadas. Además, se cierran las rampas debajo del puente. Por último, nos muestra el flujo vehicular restablecido en la PR26 en dirección hacia Carolina. La presente diapositiva nos muestra un dibujo esquemático donde se señalan los componentes de la fase 6 del plan de manejo de tránsito. Se presenta el flujo vehicular una vez se restablezca el tránsito en la PR26 en dirección de Carolina hacia San Juan y se abran las rampas que conducen de Carolina hacia la Avenida Los Ángeles y de la Avenida Los Ángeles hacia San Juan. Esta diapositiva nos muestra las recomendaciones y los permisos requeridos para el proyecto a nivel federal y estatal. En cuanto al cumplimiento ambiental federal, el proyecto ya cumplió con la Ley de Política Pública Ambiental Nacional, NEPA por sus siglas en inglés, mediante una exclusión categórica hacia el año 2011. Actualmente, se está trabajando en la re-evaluación de la exclusión categórica para obtener la concurrencia con la Administración Federal de Carreteras. Además, se obtuvo la concurrencia de la Oficina Estatal de Preservación Histórica, SHPO por sus siglas en inglés. Al presente, también se trabaja la consulta con la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés. En el ámbito estatal, actualmente se está trabajando la exclusión categórica, la cual se gestionará con la Oficina de Gerencias de Permisos, la OGPE. Además, se trabaja el inventario de árboles, la recomendación del Instituto de Cultura mediante una solicitud de recomendación de arqueología, el estudio para la detección de asbesto y plomo y las recomendaciones de las agencias de infraestructura. Se obtendrán las recomendaciones, endosos y permisos de las diferentes agencias proveedoras de infraestructura, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Telecomunicaciones y el Municipio de Carolina. Hasta el momento, se ha completado un 30% de los trabajos de diseño para el proyecto. Esta diapositiva nos señala los costos del proyecto propuesto y el tiempo de construcción. Se estima que el proyecto costará unos 4.4 millones de dólares y una vez iniciada la construcción, el tiempo de duración debe ser aproximadamente 485 días calendario. La presente diapositiva nos señala los próximos pasos para lograr el inicio de la construcción. Estos son Completar el proceso de comentarios y obtener los endosos de las agencias concernidas. Completar el diseño y los planos de construcción. Anunciar la subasta y hacer una notificación pública. Comentarios o sugerencias Puede someter sus comentarios dentro del periodo de 30 días que esté disponible esta presentación a través de alguna de las siguientes cuatro opciones. Correo postal Correo electrónico A la dirección A la dirección prhta.design arroba dtop.pr.gov Indicando el número del proyecto AC-026118 En el encabezado de correo electrónico. Esta información continúa en la próxima diapositiva. También puede someter sus comentarios utilizando el formulario a través del enlace electrónico presente en la diapositiva, pausando la presentación y copiando el enlace a su navegador de internet. Por último, también puede acceder al mismo formulario pausando la presentación y escaneando el código o el cuadro a través de la cámara de su teléfono celular. La presente diapositiva nos provee la información que será solicitada una vez acceda a la opción de utilizar el formulario de comentarios en línea. Gracias por su atención a esta presentación.